Que nadie lo olvide, vivimos en una república. Todos merecemos el resguardo de las garantías. Todo ciudadano debe ser tratado con el rigor y las garantías que establece nuestro orden jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho. Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en las que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el año 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. No pudo no haber sabido, sostienen. De ese modo presumen el dolo. Catigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por lo que ha hecho. Cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones. Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando el nombre de la justicia. Quiero que todos acallemos el bullicio, ya todos gritamos. Quiero que todos reflexionemos en torno a lo que aquí he dicho. No importan las cercanías o afinidades políticas. Se trata de reponer el Estado de Derecho y hacer valer nuestra Constitución. Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio o la persecución política.